¡Hola! Siempre es mejor preparar la pizza en el horno, pero así tiene una peculiaridad y es que la masa queda crujientísima. Vamos a ello. Tenemos un vaso de agua tibia y añadimos la levadura, una cucharada de azúcar y un chorrito de aceite. Removemos bien hasta que la levadura esté disuelta del todo y vamos a preparar la masa. Ponemos la harina en un bol grande, añadimos la mezcla que hemos hecho y formamos la masa con ayuda de una cuchara de madera para evitar que se nos pegue la harina a las manos. Cuando hemos compactado la masa, la trabajamos un poco con las manos y ya la podemos amasar. Ponemos harina en la encimera y lo vamos a amasar unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, dejamos reposar 10 minutos y aprovechamos para humedecer un trapo y lo volvemos a amasar otros 10 minutos. Y ahora lo vamos a dejar fermentar. Lo ponemos en un bol, mejor si está untado con aceite para que no se nos pegue la masa. Lo cubrimos con el trapo húmedo y lo dejamos en un sitio cálido, si es invierno, pues encima del radiador, por ejemplo, y nos esperamos hasta que duplique el tamaño. Cuando ya ha fermentado, preparamos de nuevo la encimera, extendiendo un poco de harina y como lo voy a hacer en una sartén de hierro, la pongo ya a calentar porque nos interesa que cuando añadamos la pizza esté bien caliente. Y ya podemos extender la masa. Como la sartén es pequeña, pues voy a hacer 4 pizzas pequeñitas. Así que troceamos la masa. La extendemos. No es necesario el rodillo, pero sí es bueno que quede bien fina para que se nos haga bien del todo sin quemarse. Así que sin apretar mucho, extendemos la masa. Y yo le voy a dar forma con ayuda del bol que tiene el tamaño de la base de la sartén. Tiene que estar bien enharinada para que se deslice sobre la encimera porque si se nos pega, después no podremos trabajar con ella. Otra de las curiosidades de esta receta es que en lugar de utilizar tomate frito o tomate natural rallado, voy a utilizar tomate concentrado. Es algo que suelo hacer porque siempre está a mano y como es muy seco, luego la masa queda bien crujiente. Si ponemos una salsa de tomate que es más líquida, pues nos suele quedar una pizza algo más blanda. Extendemos bien el tomate. Turno ahora de la mozzarella. Y luego ya le ponéis lo que queráis. Yo voy a añadir 4 aceitunas negras. Y un par de guindillas. Para acabar, un poquito de pimienta. Pellizco de sal. Y un chorrito de aceite. Y ahora toca la operación más delicada, que es meter la pizza en la sartén. Yo lo hago de un empujón. Igual poniéndola sobre papel de horno y luego dejándola caer poco a poco sobre la sartén es más fácil. Si lo hacéis con sartén convencional, bajáis el fuego y dejáis que se vaya haciendo. Como las de hierro conservan mucho calor, yo lo que hago es apagar el fuego unos minutos y después dejarlo al mínimo hasta que esté bien crujiente por abajo, pero no quemada. Y en cuanto se deshaga la mozzarella, ya estará lista. Es una manera muy curiosa de preparar pizza. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.